Pilota de Kinza me ha dado la oportunidad de conseguir un trabajo en estos tiempos tan difíciles sobre todo en un sector tan damnificado como puede ser el audiovisual y de alguna manera sigo trabajando de aquello que me forme en su momento que es la realización de proyectos audiovisuales. Gracias por ver el video.